Bueno, comienza pues. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Sin Rodeos. Hoy para hablar acerca del perdón. Perdón. Perdón, pero no olvido. Pregunta clave del programa. Tuvimos un tema como ese, ¿verdad? Es cierto, basado en un libro, ¿cierto? Ah, eso fue en una época. En esos momentos. Cuando ahora no teníamos bastón. En esos momentos legendarios. Pero bueno, estamos aquí presentes ahora para presentarles el tema del perdón. Con el pastor Yarrot Guzmán. Así que si quieren saber más de él, quédense con nosotros. Compartan este programa con sus amigos. O si lo están viendo o escuchando en otro tiempo. Pues qué bueno que es así. Compártanlo también para que sigan disfrutando de este material. Yo ya iba a condenar al pastor porque pensé que no se sabía los horarios. Pero ya van a ustedes a darse la gran sorpresa igual que yo. Comenzamos hoy con Sin Rodeos. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Sin Rodeos. Qué bueno que ya se encuentra con nosotros, Pastor. Bienvenido a un programa más de Sin Rodeos en Unión Radio. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha pasado con nosotros estos sábados, miércoles y jueves de repetición? Un gusto de saludarle, Gaby, Pablo y a nuestros amigos que nos ven a través de las diferentes plataformas. O nos escuchan a través de la radio. Me he sentido muy bien, Gaby. Gracias al Señor. Dios ha sido bueno con nosotros porque siempre nos ha guiado. Tanto en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Siempre Dios ha estado con nosotros. Y con respecto a la programación, ha sido interesante. Ha sido interesante escucharla no solo los miércoles, sino la repetición, los jueves a mediodía. La verdad y el sábado a las 5 de la tarde es muy edificante. 100 puntos para el Pastor. Se le quedaron los horarios de Sin Rodeos. Muy bien, Pastor. ¿Y ustedes? Bueno, hoy queremos hablar acerca del perdón. Probablemente no nos gusta perdonar o no nos guste pedir perdón. Sobre todo. ¿Pero por qué lo hacemos? Platiquemos sobre eso. Así que, Pastor, cuéntenos un poco acerca de por qué o para qué sirve el perdón. Creo que es una pregunta muy importante y aunque es bastante usual, ¿verdad? Porque escuchamos del perdón. El perdón, podríamos decirlo en pocas palabras, que el que perdona, hablando de los seres humanos, se libera de varios aspectos. Uno, de la culpa. Dos, de un peso que pueda oprimir sus sentimientos y su accionar. Porque una persona que no perdona está presa de amarguras, de resentimientos. Ahora, en relación con Dios, también es de liberación. Porque cuando le pedimos perdón a Dios, lo primero que hablé es por qué perdonar nosotros. Y lo segundo es que cuando le pedimos perdón a Dios, también nos liberamos de la culpa, de aquello que nos oprime. Y ahora, bueno, Pastor, pareciera que entramos en la serie de acciones que tenemos que tomar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo no perdono? ¿Acaso me condeno? ¿Estoy pecando si yo no perdono a aquellas personas que me ofenden? ¿Se acuerdan ustedes del Padre Nuestro, no? La oración que Jesús mencionó. No porque fuera algo para repetir, sino nos dio los tips o los elementos que pueden guiar una oración para hablar con el Padre Celestial. Mencionó, Padre, o sea, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y qué comprometedor esa frase. Pareciera como condicional, ¿no? O sea, si yo perdono, me perdonan. Me van a dar el perdón. Realmente, lo que quiere decir es, cuando una persona ha recibido el perdón y ha sido liberada de la culpa, también le será mucho más fácil entender por qué perdonar a otra persona. Cuando se llega el perdón, Pastor, es porque me hicieron daño, es porque me hirieron, porque algo me molestó o incomodó. Pero, si algo que me dolió tanto tiene ese efecto en mí, ¿por qué se siente como una obligación perdonar si somos cristianos? Se siente una obligación porque mezclamos, se siente una obligación, aunque no sea así. Porque nosotros relacionamos, digamos, los sentimientos con las decisiones. Es decir, cuando alguien nos ofendió, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Alguien me vio mal, alguien me respondió mal, alguien me dijo una palabra hiriente, alguien me miró de una manera despectiva, o fue un insulto directo. Obviamente, eso produjo en mí sensaciones y sentimientos adversos contra la persona. El perdonar no tiene que ver con los sentimientos. El perdonar tiene que ver con la capacidad de decidir. Es decir, nosotros pensamos que perdonar es quitar el resentimiento de nuestro corazón. Y eso solo lo puede hacer Dios. ¿Tiene que ver con la madurez? ¿Con la madurez, Pastor? Madurez, no solamente como seres humanos, sí. Sí, porque vamos aprendiendo, ¿no? A manejar nuestras emociones. Lo que a veces los especialistas mencionan, inteligencia emocional, ¿verdad? Es decir, no ser reactivos, sino aprender a manejar nuestras emociones. Pero va más allá. El perdón es de origen divino. O sea, realmente, si alguien es especialista en perdonar, es Dios. Él es especialista en perdonar. ¿Cuántas ofensas no ha recibido de millones de millones de personas a través de los tiempos? Y siempre tiene, digamos, siempre brinda ese perdón. Así que el perdón es de origen divino. Para aprender nosotros a perdonar es una obra de Dios en nuestro corazón y en la Biblia, pues, nos da, nos da, digamos, tips para hacerlo. Ah, qué virtud realmente la que nos concede Dios, la oportunidad de perdonar. O sea, ¿perdonar realmente puede convertirse en la solución? Y hablamos de lo que Dios a través de Jesús expresó con la humanidad y lo que vemos en nuestros conflictos, ¿no? Ah, mira, es posible, es posible perdonar, este, hay un pasaje, hay un pasaje en la escritura que quisiera compartirlo con ustedes. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 32 menciona algo que me va a llevar, pues, a responder tu pregunta y algunas otras preguntas que también nuestros amigos que nos ven o nos escuchan pueden realizarse. Cuando no perdonas, uno piensa que le está haciendo daño a la otra persona. Que le está castigando. Lo estoy castigando con el látigo de mi desprecio, dice el aluno, ¿verdad? Ah, y porque me hizo tal cosa, qué sé yo, yo no le voy a perdonar. Realmente. Le haré mi indiferencia. O con mi indiferencia, ¿no? La ley de qué le dicen? La ley del hielo. La ley del hielo. La ley del hielo. Pero realmente el único que se hace daño cuando no perdona, ¿sí? Es uno mismo. Es porque es como que tengas un virus y no lo saques. Cuando te enfermas y te dan ciertos medicamentos para que ese virus no tome control de ti y pueda salir de ti, ¿verdad? O sea anulado. El rencor, el odio, este, pues, todo va a matarnos internamente. Pero miren lo que dice el salmo, salmo 32, dice la escritura, mientras cayé, verso 3, salmo 32, 3, mientras cayé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras cayé. Él está hablando acerca de la falta que cometió. Cuando la cayó, cuando no pidió perdón, se envejecieron sus huesos. Y luego dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebelones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí el salmista se liberó de algo. Cuando lo cayó, él solo se estaba dañando. Eso con una ofensa que él hizo. No digamos cuando alguien nos ofende. Cuando alguien nos ofende, por ejemplo, todo ese resentimiento, amargura y enojo, y que nosotros, según nosotros, con nuestra indiferencia, con nuestro desprecio, o que le quité el habla, según nosotros, le estamos haciendo pagar a la persona por el daño ocurrido. O que nos está haciendo. Bueno, solo nosotros. La persona puede andar campante, decía, ¿verdad? Más que tranquila. Más que tranquila y uno albergando ese resentimiento. Entonces, de la misma manera que cuando ofendo y pido perdón, me libero, de la misma manera también cuando me han ofendido y ofrezco el perdón, me libero también de los resentimientos que me agobian. Eso me genera otra duda que es la duda random de Sin Rodeos, Pastor. ¿Tú tal vez paga la pared, listo? Sí, listo, aquí estamos. Es que usted mencionaba... Ya es costumbre, ¿no? Usted mencionaba que uno perdona también porque se hace bien. Entonces, ¿qué tan egoísta se convierte el pedir perdón si, por ejemplo, yo Gabriela Coronado digo, voy a perdonarlo solo porque yo no quiero pasar este dolor y esta amargura y me voy a liberar de esto? Así que mejor te perdono. Bueno, repito, quizás en la pregunta están mezclados sentimientos y decisiones. Entonces, la idea de decir, voy a perdonar porque yo me quiero liberar, aunque pareciera egoísta, es irrazonable, es razonable. Porque no solamente se está liberando usted o el que perdona, ¿verdad? O el amigo que nos escucha. Aunque lo hagas por esa razón, estás siendo sensato, estás siendo cuerdo, estás siendo inteligente. Porque te estás liberando, pero al mismo tiempo que te estás liberando, estás liberando a la otra persona. Porque va a llegar un momento en que el resentimiento o esos sentimientos negativos no van a tomar control de ti y te va a ser mucho más fácil poder hablarle a la persona en determinado momento y arreglar las cosas. O sea que eso trae doble liberación. Y eso también tendrá que ser, digamos, tal cual, más que palabras, ¿verdad? Realmente sí voy a perdonar para liberarme de este rencor y la condena a mi hermano, ahora a mi prójimo. Sí, es correcto. Es una doble liberación, Pablo. ¿Verdad? Eso ayuda bastante. Ahora, usted nos ha mencionado lo que dice la Biblia sobre experiencias. David, en este caso, como salmista, dice, bueno, lo callé y empecé a ver cómo esto me estaba corrompiendo de alguna manera. Pero, ¿qué más dice la Biblia acerca del perdón, pastor? Porque es algo que no es tan humano que digamos. Hay diferentes pasajes en la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla bastante acerca del perdón, que se perdonen unos a otros. Y la Biblia lo habla de una manera muy repetitiva porque es una práctica que sí puede realizarse. O sea, sí es posible. Ahora, separemos dos aspectos. Lo que siento a lo que debo hacer. Digamos, cuando la Biblia se refiere perdona, no se está refiriendo que luches contra tus sentimientos. Está diciendo que tomes una decisión. Y la Biblia menciona algunos aspectos. Por ejemplo, ya hablamos acerca de la oración de Jesús. Cuando se hablaba al Padre, perdónanos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero Jesús también compartió una parábola acerca del perdón. Y ya tiene que ver con el perdón mutuo. En esa parábola Jesús contó que hubo una persona que debía, voy a parafrasear por razones del tiempo, una persona que debía a una persona, era deudor de alguien, y era una cantidad grande, dice la parábola, que no era posible pagarla. Entonces vino la persona a la que le debían, le perdonó la deuda. Y esa persona, la estoy graficando, feliz, contento, salió del lugar donde estaba la persona a la que le debía, porque había sido perdonado esa deuda. Difícil de pagar. Y en un contexto importante, en la antigüedad, si no lo pagabas tú, tenías que pagarlo tus hijos o tus nietos, porque se volvían esclavos. Así que por eso sale libre. Entonces, en la parábola Jesús está contando esa historia, y luego dice, ese que fue perdonado, fue y salió. Y encontró a una persona que le debía a él. Pero lo que le debía era algo razonable de pagar, algo fácil de pagar. Es decir, que se podía pagar, pero la persona que le debía a esa otra persona, de acuerdo a sus posibilidades, no podía hacerlo. Y le pide clemencia, por favor que lo perdone. Y esa persona se endureció y dijo, no, no, échenlo a un lugar y presiónela hasta que pague el último quinto, ¿verdad? Y lo obligó a pagar. La lección de esa parábola es que esa persona que se le perdonó mucho, no tuvo la capacidad de perdonar algo menor. ¿Qué quería enseñar nuestro Señor Jesucristo con ello? Que nadie ha ofendido tanto, y nadie ha sido ofendido tanto como Dios. Nadie ha sido ofendido tanto como Dios. Porque, le hago una pregunta a Gabi, Pablo y amigos. ¿Usted lleva la cuenta cuántas veces ha ofendido a Dios? No, no, pero sé que, o sea, podría pensar en esta última semana y sé que ha sido ofendido. Haciendo cuenta, ¿verdad? Bueno, lleguemos a la noche y ya tenemos nuestra listita. Ya hay una listita, ¿verdad? Listita, listota. Y ahora ya no alcanza los dispositivos para grabar. Pero, ¿qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esa listita o listota. Entonces, si alguien ha sido ofendido, tanto, tanto ha sido Dios, y siempre ofrece perdón. Entonces, aquí la pregunta es, la ofensa que has recibido no es tan grande, aunque sea muy fuerte, como la que ha recibido Dios. Y si Dios estuvo dispuesto a perdonar, Él capacitará también para que yo pueda perdonar. Que curioso también, porque tampoco nos está obligando a perdonar, ¿verdad, pastor? No es que obligues, sino lo que quiere decir es, mira, si yo intervengo, te va a ser natural perdonar. O sea, si Dios interviene, va a ser natural perdonar. El punto, ¿saben por qué no perdonamos? Sin rodeos, ¿verdad? Sin rodeos. Sin rodeos, es que no queremos, es que realmente nuestra naturaleza pecaminosa, que lo hemos mencionado en muchos programas, nos sentimos, nos sentimos contentos con nuestro yo. Nos estamos haciendo daño nosotros, pero según nosotros, por nuestro ego, por nuestro orgullo. El egocentrismo. Exacto. Pero no va a tener mi compañía, pero no voy a estar ahí en su vida. Ni le voy a hablar, que sufra, y la persona quizás ni sufre, quizás le da igual, ¿verdad? Pero nuestro orgullo dice, ay, vieras cómo lo tengo, vieras cómo la tengo, ¿verdad? Pero no, hay personas que realmente, y cuando digo les da igual, no es que estén como gozosas de que te ofendieron algo, sino quizás. Ya lo superaron. Lo superaron, o ya pidieron perdón, ya pidieron perdón y ellos se sienten libres, ¿verdad? Entonces, la realidad, amigos, es nuestro orgullo. Debemos hacerlo a un lado y dejar que el Espíritu de Dios sobre en nosotros. ¿Qué pasa cuando yo pido perdón, pero en realidad no estoy sintiendo el perdón? Solo lo digo para tener que salir de esa situación, para tener que avanzar y no crear más conflictos. ¿Será que estoy pecando? Yo creo que esa es una oportunidad para decírsela a Dios, ¿verdad? Nosotros podemos decidir perdonar, es decir, yo decido perdonarte, Pablo, porque me ofendiste. Creo que la palabra que usaste fue muy grosera para conmigo, pero... Entonces, solo le dije pastor. Es un ejemplo, ¿no? Ya me había ofendido. Tal vez de una manera en la cual yo le dije pastor. No, perdón, perdón, perdón. Entonces, yo le digo a Pablo, decida perdonarte. Te soy honesto, me siento adolorido, ¿verdad? En mi corazón, en mis sentimientos, me siento mal por lo que me dijiste, pero quiero pasar por alto la falta. Ojo, diferencia de dos aspectos. Acabo de declararle a él que lo perdono y le acabo de decir que sí me siento herido. Entonces, ahí viene el segundo paso. Señor, yo me siento herido y yo quiero, ya le dije a Pablo que quiero perdonarlo. Ahora, por favor, tú ayúdame, libérame de ese, quítame ese dolor, quítame ese resentimiento. Libérame de él. Entonces, esa es una oportunidad para decírselo a Dios, ¿verdad? Esa es una oportunidad. ¿Usted recomienda, pastor, que cada vez que tengamos que perdonar o pedir perdón, lo consultemos a Dios? Claro, es una maravillosa oportunidad para tener comunión con Dios. Porque eso, es que te está conectando a la verdadera persona. Ajá, qué buena idea. Dios le puso la respuesta en su pregunta. La respuesta en su pregunta. Totalmente. Porque eso es lo mejor. Porque si me pregunta a mí, ser humano carnal, y me cuenta usted lo que le hizo, por muy espiritual que sea, yo le digo, no, sí, está bien, perdónenle. Pero en algún momento puedo razonar como humano y decir, ala, sí, lo suyo sí es difícil. Se pasó, de verdad. O sea, también su dignidad y qué sé yo, ¿verdad? Que regularmente nosotros confundimos dignidad con orgullo. Y son dos cosas diferentes, ¿verdad? La dignidad, tú la puedes mantener, siendo siempre una persona cortés y todo. Y puedes seguirle hablando a la persona que te ofendió y lo has perdonado. Quizás no va a implicar que la relación vaya a ser como antes. Pero tú puedes mantener siempre esa dignidad, ¿verdad? Porque eres un hijo y una hija de Dios. Y aquí viene la situación, pastor. ¿No perdonar me aleja de Dios? ¿Me aleja de ese vínculo que puedo llegar a tener que día con día me permite ser más como Él? Yo diría que, bueno, basados en la palabra, ¿verdad? Hemos mencionado en el transcurso del programa, pienso esto, pero basados en la palabra. Una persona que no perdona es porque todavía no ha experimentado el perdón, ¿verdad? Y entonces cuando experimenta el perdón y le pide ayuda a Dios, va a manifestar también perdón. El no perdonar lo aleja de Dios sería al revés. Es que no perdona porque todavía la persona se siente alejada de Dios. O mejor, cambio la palabra sentir. Porque está alejada de Dios en ese sentido. Te debe buscar acercarse a Dios. Porque cuando se acerca a Dios, Dios le producirá también que perdone. Poster, cuando yo cometo un error y pido perdón, pero no me dan ese perdón, me afecta. Puedo reivindicarme, puedo seguir con mi vida, a pesar de que ya pedí perdón, pero no me han perdonado. Y tu mal es el ejemplo de que quizás usted no me perdonó. Pero ya me pediste perdón. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir una persona que ha ofendido? Uno, reconocimiento de la falta. Número dos, confesión de la falta. Número tres, solicitar el perdón por la falta. Eso es lo que le corresponde a una persona que ha ofendido. Sea Dios o un ser humano. Principios básicos. Reconocimiento. Confesión. Hice esto y admito que fue por esta razón. Ojo, en la confesión no usemos, no disfracemos, digamos, el pedir perdón con autojustificativos. Mira, yo sé que te ofendí con esto, pero es que te provocaste. Aprende. Ya te estoy culpando entonces de mi ofensa. Ya no me estoy diciendo responsable. Entonces, reconozco que fallé. Con razón no le perdonan a uno. Ahí está la razón. Confies, reconozco, confieso y pido perdón. Ese es mi, voy a llamarle obligación o la parte que me corresponde. Cuando hago eso y lo hago con honestidad, ya soy libre. Si la persona me dice te perdono o me dice no te perdono o ni me habló, yo debo respetar esa decisión de la persona. Pero esa decisión de la persona, ya sea que me dijo que no me perdona o ni siquiera me habla, yo voy a respetar eso de la persona. Pero eso no signifique que yo ya no sea libre. Somos libres desde que lo confesamos, desde que lo reconocemos, lo confesamos y que pedimos el perdón. Desde ahí somos libres. Y te reivindicas. Reconocimiento, confesión y petición. Y pedir perdón. Tres aspectos. Bueno, hay un ejercicio que practicar entonces. Importante. La clave del éxito del perdón. Y aquí viene un factor. ¿Y quién te motiva a pedir perdón? Nos robó una pregunta. Bueno, hagamos la pregunta entonces. Ahora yo pregunto, es que ustedes siempre me preguntan a mí. Tengo que preguntar. Contra la espada de la pared de pensión, pastor. Esa es una muy buena pregunta. Me la debería, gracias. Esa es una muy buena pregunta. Porque, por ejemplo, yo soy una persona que difícilmente va y dice. Ay, es que sí, yo cometí el error. Ajá. Pero, pero sí gana bastante esa parte de mí en la que. Ese sentido de culpa, ¿sabe? Esa conciencia de hice esto y tengo que corregirlo. Y creo que también se lo debo todo al hecho de la enseñanza que he tenido. Sobre todo de Jesús. Ok. Y porque creo que mi ventaja también es, y ya lo hemos hablado en un programa anterior, que yo crecí en un círculo cristiano y crecí con estos valores. Pero, por otra parte, también he conocido amigos de los que hablan. No, vengate. Vea la venganza porque tiene que sufrir o el karma le va a llegar. O algo por el estilo. Sí. Creo que nunca es el camino que yo he elegido, preferido elegir. Porque en algún momento nos hemos vengado, ¿sí? Pero no es el primer camino que no ha tomado. Entonces, el impulso a perdonar seguro es, es Dios. Porque uno piensa en lo que uno hace en ese día. Y lo que hizo hace cinco minutos. Claro. Y Dios me da la vida. Y Dios me perdonó. Entonces, ¿cómo no yo voy a poder perdonar algo tan chiquito? Y es interesante. No sé si Pablo, tú nos puedes leer Romanos capítulo 2, verso 4. Muy bien, pastor. Noten esta cita ahí con los signos de interrogación que tiene el texto y todo. Dice Romanos 2, 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios. Es decir, como Él nos trata con esa bondad, esa misma bondad es la que nos motiva a ser bondadosos o benignos con los demás. ¿Y quién es el que produce el arrepentimiento? La Biblia dice que el Espíritu Santo vino para convencer de justicia, de pecado y de juicio. Así que es el Espíritu Santo. Cuando hemos hecho algo, hemos ofendido a una persona, quizás en el instante, bajo las emociones, hablamos, dijimos e hicimos y actuamos de una manera descabellada. Cuando ya bajan esos sentimientos, ya viene como, ¿qué dije? El remordimiento. ¿Qué hice? No me volvás a hablar, no vas a volver a saber de mí nunca más. Y si te preguntaran si lo sientes en ese momento, no te interesa que te hable esa persona. Pero media hora después, ¿qué dije? ¿qué hice? Porque los sentimientos, las emociones se mezclan y cuando nos dejamos guiar por esas emociones, cometemos realmente locuras o decimos cosas que realmente en un estado de conciencia y tranquilidad no diríamos ni hiciéramos. Entonces, cuando ya bajó esa emoción, ya que no nos están gobernando las emociones, que ya comienza nuevamente la razón, el Espíritu Santo trabaja a través de la razón y Él es el que nos hace sentir de esa manera. Ahí es donde hay que aprovechar. Cuando nos sentimos de esa manera o razonamos, mejor dicho, que no estuvo bien lo que le dije a X o Y persona, ahí es el momento para decir, wow, debo admitirlo, yo fui el que fallé. Es decir, sin importar lo que estábamos conversando, aunque no esté de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que hizo, no significa que yo haya tratado o dicho o realizado algo en contra de fulano. Es mi responsabilidad. Pastor, ¿y qué conclusiones podemos sacar entonces de hoy y este programa sobre el perdón? Uno, que el perdón es divino y entonces si del perdón divino no se origina en el ser humano. No es terrenal. No es terrenal. No es de origen terrenal bajo la condición en la que nos encontramos. Es de origen divino. Y si es de origen divino significa que él es la fuente. A él debemos acudir. A él debemos pedirle ayuda. Aún cuando sé que yo fallé y ustedes decían al inicio del programa, a veces lo que más cuesta es pedir perdón. Queremos que nos perdonen. Queremos que nos pidan perdón porque nos ofendieron. Pero nosotros siempre andaremos justificando por qué hacemos las cosas, por qué dijimos las cosas. Y todos son culpables, menos yo. Es la naturaleza humana. Pero debemos decirle, señora, así me siento de esa manera y pienso que yo no tenía la culpa. Pero ¿me puedes tú revelar qué es lo que hice mal? Esa frase, decírsela a Dios. ¿Me puedes tú revelar qué hice mal? Tenga cuidado con decírsela. Porque Dios le va a mostrar qué hizo mal. Y cuando sea confrontado con eso, pues no se asuste, ¿verdad? Diga, ah, bueno, ahora ya entendí qué hice mal. Ahora, señor, ayúdame a pedirle perdón. Me va a costar, pero dame fuerzas. Y hágalo. No se quede con eso. Hágalo. Ah, quiero perdonar y aprender a ser más misericordioso como Jesús. Realmente, o sea, realmente, pastor, la virtud divina que debemos de experimentar, ¿no? Esa es la virtud divina. Es de origen divino el perdón y pedirle que Él nos ayude a experimentarlo. Pero imagínese, yo creo que si algún día siempre le hemos dicho a Dios, Señor, ayúdame a tener tu carácter. Pues es el momento de practicarlo. Una pregunta para cierre, ¿no? Ajá. Sí, lo perdonamos, Pablo. Lo perdonamos. A Gabi vamos a tener que perdonarla, Pablo. Una pregunta, una pregunta. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo puede estar la mente de Dios con tanta ofensa? Si Dios basara el perdón en sentimientos, ¿cómo cree que actuaría con nosotros? ¿Cómo actuaría contigo, Pablo? ¿Cómo actuaría con el ser humano? Qué buena pregunta. Ay, me quedo corto con mi pensamiento. O sea, pensemos en lo que hemos hecho contra Dios. Y si Dios basara su perdón en los sentimientos, ¿qué pensaría de nosotros? Sin embargo, ustedes notan claramente que en la Biblia hay pasajes maravillosos. Y yo me quedo siempre con eso y tal vez no lo han escuchado en diferentes programas. Pero a veces las promesas de Dios son tan especiales. Pero noten lo que dice Romano 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Ojo, no dice que fuiste pecador. Dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, verso 9. Habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, Dios es la esencia del perdón. Que aún cuando se le está ofendiendo, él ya se anticipó a perdonar. Ni siquiera le has pedido perdón o le he pedido perdón. Pero ya Dios tiene la respuesta. Que si te acercas a él, él dice ya, te perdono, claro. O sea, está ansioso decirte que te perdona. Y ese miedo tan carnal, ¿verdad, pastor? Esa costumbre de que si voy a pedir perdón me van a maltratar. O me van a decir, me van a condicionar el perdón incluso. Y lo comparamos con Dios, como si Dios hiciera eso con nosotros. Cuando toda la experiencia humana ha dicho todo lo contrario. ¿Cómo nos quitamos de ese miedo, pastor? Leyendo las promesas de Dios. Yo creo que si en algún momento quieres saber si Dios está inmediato a perdonarte. Lee los últimos capítulos de los evangelios. Los últimos tres capítulos de cada evangelio. Te mostrará siempre lo que Jesús hizo por ti para perdonarte. Y si el cielo estuvo dispuesto a que el Hijo de Dios se encarnara. Fuera maltratado en esta tierra. Muriera en la cruz por la culpabilidad humana. Eso implica de lo grande y maravilloso que es Dios para perdonar. Y recuerden que cuando Dios nos dice que perdones. No nos pide algo que sea difícil de hacer. Siempre todo aspecto que Dios nos pide es porque Él nos va a dar las herramientas para hacerlo. Así que la mejor manera, Gaby, es leer la palabra. Leer la palabra y las promesas de Dios. Y lo que quieres para ti, la regla de oro. Todo lo que quieras que los hombres hagan contigo. Hazlo tú con ellos. Y ya lo hizo. Jesús nos perdonó. Y nos invita a perdonar. Sin rodeos. O sea, las gracias sin rodeos. Muy bien. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Ojalá hoy aprendamos más sobre perdonar. Sobre dar ese perdón y recibirlo también. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil. Hasta aquí un programa más de Sin Rodeos. Hoy hablamos del perdón en exclusiva. En la noticia. En la primicia. Si no sabías lo que era el perdón. Y todo lo que hablamos. Vas a tener que volver a escuchar este programa una y otra vez. Hasta el próximo Sin Rodeos. Y hay muchos tips y ejercicios clave que nos dejó el Pastor que podríamos practicar en nuestro diario vivir para aprender a perdonar. Porque eso sana. Porque eso libera. Porque eso ayuda. Y eso, sobre todo, nos acerca más a Dios. Así que esperamos que ustedes puedan tomar lo que hemos platicado acá en Sin Rodeos. Y lo puedan poner en práctica. Así que los perdonamos si no han escuchado los programas de Sin Rodeos. Y si no, nos han seguido todavía en Instagram. Así es, perdonados también. Pero. Háganlo. Háganlo, por favor, para la próxima. ¿Sí? No lo vuelvan a hacer. Están advertidos. Sí. Adiós.